El trabajo frente al espejo es muy útil para ayudarte a manifestar cualquier cosa que desees. Para manifestar lo que deseas, debes convencerte de que realmente deseas lo que deseas y realmente mereces tener lo que deseas. Una forma de hacerlo es mirar profundamente a tus ojos y declararlo así. Estos son los pasos que debes seguir para usar la técnica del espejo. Párate frente a un espejo en el que puedas verte de la cintura para arriba. Es muy importante que adoptes una posición poderosa y segura. Para ello, párate completamente erguido. Junta los talones, contrae el estómago. Mantén el pecho hacia afuera y la cabeza erguida. Respira profundamente de tres a cuatro veces hasta que sientas una sensación de poder, fuerza y determinación. Mira en lo más profundo de tus ojos. Repítete a ti mismo que vas a conseguir lo que quieres. Afírmalo en voz alta para que puedas ver tus labios moverse y escuchar las palabras pronunciadas. Haz esto regularmente. Practica hacerlo al menos dos veces al día, por la mañana y por la noche. Escribe en el espejo los lemas o palabras clave que desees, siempre que sean la clave de lo que has visualizado previamente y quieres ver en la realidad. Puedes usar un marcador de pizarra para hacerlo. Funciona de maravilla y se desprende fácilmente. Además, también puedes usar colores para ayudarte en tu programación mental. En unos pocos días, habrás desarrollado un sentido de confianza que nunca antes habías advertido que podrías construir dentro de ti mismo. Aquí te dejo algunas sugerencias que pueden ayudarte a realizar la técnica del espejo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Pon un espejo en tu escritorio y declara lo que deseas, una vez cada hora. Usa el espejo de tu automóvil para declarar lo que deseas, en cada semáforo. Cada vez que uses el baño, te duches o te laves los dientes, declara lo que deseas en el espejo. No olvides adoptar la posición de poder. ¡Suscríbete al canal!